Toca y entrega a la bordo, la lleva el Freventino, el Pumas Rodríguez se pega ahora nuevamente en Anan Medina que se fue por el sector izquierdo, es lateral para Nacional, 10-11 minutos Lateral del Pumita Rodríguez, 0-0, lo van a buscar, quieren encarar a Obrayan Ocampo espera Lucho Suárez, Obrayan Ocampo del vértice derecho del área, para un lado, para otro Gonzalo Pérez lo trata de aguantar, lo lanza a correr al Pumita, pinchadita hacia adentro Cabezazo Franco, gol, gol, Fagundes, gol, de Nacional Franco Franco Fagundes, pinchadita al centro, de José Luis Rodríguez y Suárez el primer palo y Franco Fagundes, con un gol precabezado, no pudo llegar el flaco Brito que se tiró sobre el palo izquierdo consigue un nuevo gol Franco, que quizás siendo Franco no tenía su mejor partido pero los goleadores son así, Franco Fagundes, Nacional 1, Liverpool 0 gana por detrás de Cándido, Suárez se va al primer palo, José Luis Rodríguez en el primer tiempo el jugador más importante Nacional porque le da profundidad y vuelve a hacerlo, Ocampo engaña, lo espera, le da la pelota para la penetración del Pumita mete la pelota al área, va, Suárez arrastra, se lleva a dos jugadores Cándido protege la penetración del otro jugador de Nacional y por ahí Fagundes Franco Fagundes, que no estaba jugando bien, le da una alegría a Nacional Cabezazo hacia abajo, inatajable Es el séptimo de Fagundes en el torneo Vamos que vamos, el Fútbol País